Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán. Orgullo de Pepote Rodríguez de la Borbolla. Orgullo de Susana Díaz. Orgullo. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado al embajador de la narcodictadura venezolana, que está muy orgulloso de que se haya robado en Andalucía. Que está muy orgulloso de presidentes delincuentes que han sido protagonistas del mayor caso de corrupción de toda Europa, el caso de los ERE. Orgullo de esos gobiernos donde la gente se gastaba el dinero de los parados en prostitutas, en droga. Orgullo de ese gobierno que llevó a Andalucía a ser la segunda comunidad autónoma más pobre de España y una auténtica cloaca de la corrupción. Eso es el Partido Socialista. Orgullosos, orgullosos de su ruina y de llevar a la gente a pasar mucha necesidad. Amigos, y mañana, mañana, muchos andaluces votarán estas iras. ¿Por qué? Porque están también orgullosos, nos preguntamos. ¿O porque no se entera de lo que pasa? Eso es una realidad. Mañana serán unas elecciones donde puede ser el principio de la reconquista. Puede ser gran gobierno entre el Partido Popular y Vox que llegue a San Telmo. Pero, ojo, atención al Partido Popular. Y sobre todo a Fijo, que propone el Partido Socialista que gobierne la lista más votada. El señor Fijo es una buena estrategia o se ha adelantado. Ya lo veremos, amigos, porque puede que estas palabras del señor Fijo caigan como un jarro de agua fría a la candidatura de Juan Manuel Moreno. Vamos hoy a ver lo que está pasando, amigos. Atención a esos informes secretos de la CIA que tiene Biden sobre Pedro Sánchez, que le podría hacer caer del gobierno. Atención a esa información que llegan y que empieza a aclarar muchísimas cosas. ¿Por qué Biden no quiere ver a Pedro Sánchez ni en pintura? ¿Qué saben los servicios secretos de Pedro Sánchez, de su mujer, de sus alianzas con los bolivarianos, de sus acuerdos con los separatistas, de sus acuerdos con los asesinos de la ETA? ¿Qué sabe Estados Unidos que hace que Biden cada vez que vea a Sánchez huya de él y le trate como un auténtico perele? Hoy hablaremos de eso, no se lo pueden perder. Y atención, atención, que Francisco I se revela contra Soros y Biden. Una auténtica sorpresa, ¿con qué se pondría el Papa Francisco? ¿Con los bolivarianos que apoyan a Rusia o con los globalistas que apoyan a Ucrania? Atención, que el Papa le declara la guerra a Biden y Soros diciendo que la guerra de Ucrania podía haberse, o podía haber sido provocada por Biden y Soros. Lo deja entrever. Y sobre todo por los intereses tanto económicos como políticos de estos dos allí. Lo veremos todo aquí. Y por cierto, hablaremos de las elecciones en Colombia, que ya tiene un ganador, que es Joe Soros, que ya tiene controlado a Duque y a Petro. Ojo, que Soros, amigos, es amigo de destruir los Estados-Nación por medio de partidos de izquierdas independentistas. Y eso es lo que quiere hacer en Colombia. Ya lo está haciendo en Chile y ya lo ha ido haciendo por donde pasa. Porque es como los cuatro jinetes del apocalipsis. Por donde pasa no crece la hierba. Amigos, y hoy empieza de nuevo la rebelión. Y para hacer la rebelión tenemos a los mejores. Con nosotros, el gran Roberto Centeno. También en el programa de hoy estará Javier Villacorta, director del Diestro. Y en los estudios estará nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. Junto a él, el hombre de moda, el que buscaba a Jax, al don Fernando Martínez Dalmau, y nuestro querido Graciano Palomo, nuestro gran analista político, Graciano Palomo, junto a Ricardo Picatostes, que nos va a hablar precisamente del Papa. Y desde los Estados Unidos estará nuestra querida Meidon Petit, amigos, que nos va a comentar la última hora de lo que está pasando en Estados Unidos y la última hora de estas elecciones a Colombia, que atención, está como siempre, la mano negra de Josh Soros. Recordarles a todo el mundo, donde nos pueden ver, en la TTT de Madrid y en la TTT de Valencia, también nos pueden ver en redes sociales, en Distrito TV, en YouTube, Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros que nos siguen. También nos pueden seguir en nuestro canal patriótico, en www.patreon.com.br, distrito.tv, donde intentarán información exclusiva de la cadena y, además, información que le llegará mucho antes que al resto de los telespectadores y pueden estar colaborando también con este bonito proyecto. Nos pueden mandar sus whatsapps al teléfono 669-728-673 y también, amigos, si quieren información de la cadena, pues manden la palabra quiero información al teléfono de whatsapp que hemos indicado anteriormente, al 669-728-673. Y, amigos, siempre lo digo, ya no hay excusa, ya no hay excusa para ver Distrito TV y lo cierto es que los datos que hemos recibido de las descargas de aplicaciones son espectaculares. En todas las plataformas, desde aquí, les damos las gracias. Y, sobre todo, un dato muy importante, donde más descargas hemos tenido ha sido la plataforma Roku, en los Estados Unidos y en América, por algo será. Decirles que nos pueden ver a través de la aplicación. Ustedes tienen un teléfono inteligente, se van a la tienda y se descarga la aplicación. Nos ven 24 horas al día, en alta definición. Si tienen una tablet, hacen exactamente lo mismo. Si tienen un Smart TV de nueva generación, tanto LG, Samsung, Google TV o Android TV, se van a la tienda, se van a la tienda o al dispositivo de aplicaciones y se bajan la aplicación de Distrito TV. Y en un segundo ya nos ven 24 horas en alta definición. Y también, si ustedes no tienen un Smart TV, pues se van a la tienda y compran un Fight TV Stip, compatible con los dispositivos de Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos de Xiaomi. Y ahí, amigos, hacen exactamente lo mismo. Se van a la tienda de aplicaciones y se lo bajan. Y para todos los amigos de los Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku, que es una auténtica bomba ahora mismo, Distrito TV, por el número de descargas que hemos tenido. Espectacular. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos quieren ver por medio de las nuevas tecnologías. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar porque... Vamos a hablar muchísimo, ¿no? Muchísimo sobre este tema. Pero, amigos, esa información que dio Vito Rubiro y que habló de que en Estados Unidos tienen información, información muy delicada sobre Pedro Sánchez, a uno le pone los pelos de punta. ¿Qué información tiene? Estamos hablando de información económica, de negocios turbios, estamos hablando de negocios o asuntos de sangre, de acuerdos con narcodictaduras, de acuerdos con partidos de la extrema izquierda que asesinaban a la gente por solo ser españoles. Esas son palabras mayores. Pero cuando esto ya empieza a estar claro, que existen esos informes y que podrían hacer caer a Pedro Sánchez, uno se pregunta ¿por qué Biden, sabiendo que Sánchez es, en cierto modo, un títere de las dictaduras bolivarianas, no se lo quita del medio? Y, claro, la respuesta es fácil. ¿Por qué no se lo quita del medio? Pues es evidente, amigos. Es preferible tener chantajeado a este merluzo y hacer con él lo que le dé la gana que directamente sacar esta información a la opinión pública y que caiga en redondo Sánchez de la Moncloa. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y, entonces, ustedes empezarán a entender muchas cosas. Primero, que cuando Biden ve a Sánchez es como si viera a un vampiro. Sale corriendo y le echa agua bendita y a mí ni me toques. Segundo, que Sánchez, le estamos viendo, pues le dicen ¡Mande usted tropas a Ucrania! Ahí va Sánchez. Manda barcos a Ucrania, manda armas a Ucrania. Y aunque en la frontera sur esté Marruecos haciendo invasiones, en Ceuta, llegando en masa cantidades de ilegales, da lo mismo. Yo hago lo que me mande. Soy mandado. Lo importante es mantenerme en la Moncloa. Y esto, de esto, no se vayan, porque luego vamos a hablar largo y tendido de este tema y vamos a descubrir muchos puntos por qué Sánchez, amigos, por qué Sánchez todavía hoy en día sigue siendo presidente del gobierno. ¿A quién le conviene y para qué le conviene? Porque, mientras tanto, vemos lo que está pasando entre España y Argelia. directamente Argelia ha dicho lo siguiente, pirómano, grotesco, fulano o ministro amateur. Así ven a José Manuel Álvarez. Así ven a José Manuel Álvarez después de intentar justificar su desastrosa gestión con Argelia basándolo que Argelia había cambiado de opinión porque era un castigo de Rusia hacia España por la poñada ucrania. Es patético lo de este gobierno que salga el Mr. Magú que parece que le ha dado un aire diciendo tonterías con un palo que parece que se le han metido por cierta parte del cuerpo para que se mantiene así recto. Y es que ya está bien. ¿De dónde saca este hombre a estos ministros? Es que vamos a a Valdímin Gómez o a una escombrera y sacamos mejores ministros pero esta gente no es capaz de hacer una cosa en condiciones amigos. No es capaz de solucionar nada. No sólo que hace un giro de 180 grados en su política respecto al Sáhara rompe relaciones con un socio comercial muy importante que es el que nos suministra el gas encima que nos estaba suministrando el gas y que ya Argelia le había cortado un gasoducto. Sánchez iba a hacerle trampas a Argelia y suministrarle gas de forma escondida a Marruecos poniendo en peligro el sistema energético español. Le da lo mismo. Le da lo mismo. Por eso hablamos qué tienen de este tipo. Que luego lo veremos. Que luego lo veremos amigos largo intentido. ¿Qué tienen de este tipo? ¿De dónde han salido estas alimañas amigos? ¿De dónde han salido? Y mientras tanto vemos cosas como lo que pasa en Valencia. La Bruja Vería por fin ha sido imputada. El Tribunal Superior de Justicia ha imputado a Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido. Y el auto es brutal. Le dice a Mónica Oltra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que conocía desde el principio los hechos. O sea, sí, que una responsable política que ocupa la vicepresidencia primera del gobierno de la comunidad valenciana conocía los abusos sexuales de su marido hacia una menor. Y esta tipa en vez de denunciarlo y de repudiar a su marido se dedicó desde la consejería según este auto a tapar los abusos, acosar a la víctima. Y todavía nos viene la Bruja Vería a decir que esto es un contubernio de la ultraderecha. Aquí no queda en estos políticos de tercera no queda ni un pelín pero ni un pelín de dignidad, amigos. Tendría que estar esta señora mañana mismo fuera de cualquier cargo político simplemente por estar donde está y por hacer lo que hizo. Y luego esta se la llena la boca que defienden a las mujeres. ¿A qué mujeres defendías tú? ¿A la menor de la que abusó tú es marido? ¿A esa la defendías? Estas solo defienden a las mujeres delincuentes, a las mujeres robaniños, a las que ponen falsas denuncias. Porque a la mujer honesta y honrada, a la mujer que trabaja y a la mujer que saca adelante su familia, a esa, a esa no le interesa estas marrulleras de tercera. Y por último, amigos, es una pincelada porque luego vamos a hablar de ello. ¿Qué ha pasado con Francisco I que acaba de declarar la guerra a Joseph Biden y a George Soros? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Quién le ha dado órdenes? Todos sabemos que forma parte del globalismo, pero el globalismo tiene vertientes, la vertiente pues más moderada que la de Biden y Soros, entre comillas, todos y luego la vertiente de los bolivarianos. Los bolivarianos se han puesto del lado de Rusia. Entonces, el Papa le tira más su lado marxista y bolivariano que su lado globalista y por eso quiere justificar la invasión de Ucrania por Rusia diciendo a las claras que esa invasión ha sido provocada? Amigos, es una incógnita, pero luego lo veremos. Y recuerden que no les engañen los zampones de la comunicación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos, vamos a continuar en este programa que como siempre se titulamos es el mundo al rojo más rojo que nunca y para que se ponga más rojo que nunca vamos a conectar con don Roberto Centeno alias Centenito. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Pues con mucho calor, con mucho calor. Bueno, pero usted tiene posibilidad de poner aire acondicionado. Sí, 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 claro. No se queje, no se queje. Efectivamente. No se queje, que es usted un privilegio. Gracias a Dios, sí. Don Roberto, le voy a poner el siguiente vídeo que nos habla de que el Banco Central Europeo sale de nuevo el rescate de la deuda de Italia, Grecia, España y Portugal. Y a continuación lo vamos a comentar. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido aplicar flexibilidad en la reinversión de los vencimientos en su cartera de deuda correspondiente al programa antipandemia. La entidad ha encomendado acelerar el diseño de un nuevo instrumento antifragmentación para calmar las tensiones en los mercados de deuda soberana. Así, el Consejo del Banco Central ha admitido que la pandemia ha dejado vulnerabilidades en la economía del euro que están contribuyendo a la transmisión desigual de la normalización de la política monetaria entre jurisdicciones. A pesar de no ofrecer nuevos detalles sobre este mecanismo, la representante alemana en el directorio del Banco Central, Isabel Schnaber, ha subrayado que el organismo no va a tolerar que se produzca un incremento desordenado de las primas de riesgo. En esta línea, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, ya recordó que la institución dispone de instrumentos para combatir la fragmentación, además de la capacidad demostrada por la institución para desplegar los instrumentos ya existentes. Don Roberto Centeno, para que lo entienda toda la gente, han dejado ya a los países andar solitos, sin el control de la compra por parte del Banco Central Europeo y claro, nadie quiere comprar la deuda ni de España, ni de Italia, ni de Grecia, ni de Portugal y ha tenido, bueno, se ha disparado la prima de riesgo de estos países respecto con la de Alemania y ha tenido que salir de nuevo papá Europa para rescatar a estos países porque si no la prima de riesgo se iría de nuevo de madre como en el 2012, ¿no? Se va a ir de madre como en el 2012, pero vamos a ver, mira, hace un momento lo he escuchado y tiene toda la razón que los ministros en España parece que han sacado, los han sacado de una escombrera, bien, es que los han sacado realmente de una escombrera, pero los que forman parte del Consejo de Gobierno de la, del Banco Central Europeo pues han sacado también de una escombrera, una escombrera más lujosa, no la chusma que tenemos aquí, pero de una escombrera, porque es que no dan una a derechas, no dan una a derechas, porque vamos a ver, doña Cristín, doña Cristín, es que usted se ha sorprendido, a usted le ha pillado, digamos, con el carrito de los helados el hecho de que no la prima de riesgo, sino lo más importante, porque a la prima de riesgo hay que sumarle el bono alemán, entonces, lo que es importante, señoras y señores, es que se fijen en el tipo de interés del bono a diez años, que en el caso de España están por encima del tres por ciento. Bien, entonces, resulta que esta señora y Blancanieves y los enanitos se han quedado sorprendidos, y entonces se han reunido de urgencia, se han reunido de urgencia, porque esto lo sabía todo el mundo, y vamos, hasta un niño de primaria se le habría ocurrido, resulta que les ha pillado de sorpresa, y dice que quieren evitar la fragmentación, pero vamos a ver, ¿qué es eso de evitar la fragmentación, doña Cristín? La fragmentación es intrínseca el euro, los países europeos, la creación del euro ha fragmentado a Europa, los países más ricos se han hecho más ricos y los más pobres se han hecho más pobres, así que, ¿a qué narices viene eso de la fragmentación? Si es intrínsecamente lo que hay, pero es que luego, señoras y señores, es que les están engañando, ¿por qué les están engañando? Porque lo que han dicho que van a hacer, ¿eh?, que es comprar, recomprar, mejor dicho, parte de la deuda, porque no han dicho que la vayan a recomprar toda, de que se emitió durante la pandemia, eso ya lo sabíamos todos, doña Cristín, cuando yo lo llevo diciendo aquí, dábamos por hecho, todo el mundo y los mercados daban por hecho de que al vencimiento no solo de la deuda de la pandemia, sino de toda la deuda del BCE, el BCE la iba a recomprar y ahora resulta que solo va a comprar una parte, entonces, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada, es que están haciendo una política monetaria en relación a la inflación y no hay por dónde cogerla, pero vamos a ver, con una inflación del 8,1%, ¿cómo se le ocurre a usted subir 25 puntos básicos? Si la Reserva Federal, que ya había subido una barbaridad, ha subido 75 puntos básicos ayer, o vamos, a mediados de semana, a mediados de semana, y va a subir 75 puntos básicos en julio, y usted va a subir 25 puntos básicos en julio, no ahora, sí en julio, y luego otros 50 después de verano, después de estar en la playa, tomándose unos chupitos. Bueno, verdaderamente, la política que está siguiendo esta señora, no hay por dónde cogerla, y ahora hablaremos, ahora hablaremos de por dónde van a ir los tiros en el tema de la energía. Por lo tanto, señoras y señores, no han hecho nada que no se supiera. ¿Cuál es el problema de España? Miren ustedes, se lo voy a decir en dos palabras. De todas, don Roberto, le voy a leer esta noticia, y la unimos con el problema de España, porque dicen, las previsiones condenan a Sánchez, dicen que la gasolina estará a 3 euros, el IPC, sin tope hasta el 2023, a ver si nos ponen la noticia, ahí la tenemos, y además, el problema de la deuda pública, ¿todo esto cómo lo podríamos contener? Pues, mire, vamos a ver, le voy a dar las cifras que iba a darle hace un momento. Este año, este año, España tiene que conseguir en los mercados, es decir, en el Banco Central Europeo, 250.000 millones de euros, que es una salvajada, de los cuales, de los cuales, 80.000 son deuda nueva, y el resto, los 100, 70.000 restantes, son recompra de deuda. De estos, mejor dicho, renovación de deuda. Entonces, de estos 170.000, calculen ustedes que el 50%, es decir, como 65.000 millones, son del Banco Central Europeo. Y todos hemos dado, por supuesto, señora Lagarde, que ustedes lo iban a recomprar. Y ahora, se reúnen ustedes de urgencia, y dicen que lo van a recomprar una parte. Bueno, pues lo han dejado ustedes bien arreglado. Pero, ¿cuál es el problema de España? El problema de España es, olvídense ustedes de las recompras que haga el Banco Central Europeo. Es que tiene 80.000 millones de deudas anuales de deuda nueva. Es decir, 6.500 millones de euros al mes. Y, ¿de dónde narices saca los quién le va a prestar y a qué tipo de interés los 6.500 millones de euros al mes? Eso es lo grave, porque eso nos lleva directamente a la quiebra, pasado el verano o, digamos, llegado ya los primeros meses del año que viene. Bien, porque esto no nos lo va a prestar a nadie y nos lo van a prestar a unos tipos de interés brutales. Y habla usted de la gasolina. Mire, en este momento el crudo Brent, que es el crudo europeo, está a 118, 119 dólares. Bien, Goldman Sachs, que es el banco de inversión mayor en temas de materias privas, calcula que este año, antes de fin de año, vamos a llegar a 180 dólares por barril. Es decir, en este momento estamos 118, 119 y ellos calculan que vamos a estar en 180 dólares por barril. Hay gente que piensa que vamos a estar por encima de 200. Pero quedémonos con la cifra de Goldman Sachs porque son los mejores. Si, como dice Goldman Sachs, se pone a 180, por supuesto, que la gasolina y el gasóleo, que es más importante para la economía que la gasolina, muchísimo más, si consume muchísimo más, el gasóleo se va a poner por encima de los tres euros que se pongan como... y entonces, entonces, aquí volvemos a la oración por pasiva. Vamos a ver, señora Lagarde, si el gasóleo, perdón, si el petróleo se va a ir a 180 dólares y usted no lo puede ignorar porque tiene unos asesores que les paga, les pagamos, los europeos, les pagamos un ojo de la cara, saben perfectamente que va a ir, el petróleo se va a ir a 180 dólares. Y entonces, usted, con una inflación media en Europa, porque en España tenemos más, del 8,1%, usted piensa bajar esa inflación con 25 puntos básicos que va a subir los tipos de interés el mes que viene y otros 50 pasado el mes de agosto, para que el mes de agosto no nos intranquilicemos. La política va a ir terminando con este tema que vamos con otro, don Roberto. Perdón, la política monetaria del Banco Central Europeo es un desastre y nos lleva directamente a la ruina. Quiero que escuche el siguiente vídeo porque Argelia directamente ve en Álvarez a un ministro Mateo y un auténtico pirómano. Estamos hablando, don Roberto, de cómo se han destrozado las relaciones comerciales entre Argelia y España después de la traición de Pedro Sánchez respecto al tema del Sahara. Vamos a escuchar el siguiente vídeo y a comentar la información lo comentamos. El gobierno argelino ha remetido este martes duramente contra el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez a quien ha tildado de pirómano por dar a entender que Rusia estaría detrás de los últimos pasos de Argel y ha cuestionado su capacidad como diplomático. Bajo el título Argel Madrid huida hacia adelante del pirómano Álvarez la agencia estatal publica un artículo de opinión en el que viene a responsabilizar al ministro de Exteriores de la crisis sin precedentes entre los dos países y cuestiona la capacidad de un diplomático indigno de España y los españoles por haberse desplazado a Bruselas a buscar su apoyo tras anunciar a Argel que suspendía el tratado de amistad. En este sentido le acusa de manipular al alto representante de política exterior de la Unión Europea Josep Burrell y de enturbiar la credibilidad de la Comisión Europea por el comunicado sin fundamento contra Argelia que ésta publicó a raíz de la visita de Álvarez el pasado viernes advirtiendo de posibles acciones si comprobaba que se había incumplido el acuerdo de asociación entre el país magrebí y el bloque. Don Roberto después de lo que dijo Álvarez de lo que dijo Carviño más o menos de que Argelia directamente rompía relaciones con España porque era formada parte del eje de Rusia y era una forma de castigo porque España había apoyado a Ucrania y luego lógicamente se tuvo que echar para atrás como siempre además ha tenido que pedir ayuda a la Unión Europea para restablecer un poco las relaciones que por cierto que dice que están restablecidas no están restablecidas ¿Usted cómo cree que va a afectar todo esto toda esta política nefasta que peor no se puede hacer a todos los españoles y cómo lo vamos a pagar desde el punto de vista en el eje crítico? Bueno vamos a ver primero quién es Álvarez porque la gente no sabe quién es Álvarez Álvarez que es igual que Torrebruno pero un tonto es lo más tonto bueno la verdad es que es muy difícil decir quién es más tonto de los ministros que llevamos de asuntos exteriores pero este Álvarez señoras y señores que es diplomático era un diplomático de tercera regional era cónsul en Bogotá es decir cónsul en una en una capital sudamericana cónsul no embajador ojo cónsul que es otra cosa muy diferente y de grado muy inferior y lo cogen al tío y de cónsul lo traen aquí de ministro de asuntos exteriores bueno no hay por recogerlo lo que usted dice lo han sacado literalmente de verdad lo han sacado Álvarez de una escombrera claro que hay gente peor que él todavía porque hay gente que no sabe ni leer ni escribir dentro de las por ejemplo las ministras de Podemos y luego va el tío a Bruselas a ver a su amigo Josep Borrell otro pájaro de mucho cuidado ¿qué relación tiene el señor Borrell con el señor Zapatero? ¿qué relación tiene el señor Borrell con el señor Maduro a través de Zapatero? bueno como no tengo pruebas no lo puedo decir pero cuando le vea a usted personalmente se lo voy a contar claro que vaya a ver a Borrell que es un miserable un enemigo de España un enemigo de Europa es que no hay por dónde cogerlo y que este tonto del culo porque no se le puede llamar de otra manera y perdóneme por la expresión vaya y diga que la culpa lo tienen los rusos vale verdaderamente es que es más sobre más porque ya bastante bastante daño ha hecho bueno el daño que está haciendo Sánchez es inimaginable a España por cierto que hemos tenido que pagar 500.000 euros a Obama por decir una colección de chorradas el otro día en Málaga para que Sánchez le convenciera de que le diga a Biden de que se haga una foto con él así que después de pagar 500.000 dólares a Obama Obama le ha prometido a Sánchez que hablará con Biden y le dirá que se siente con él un ratito a hacer como que hablan para hacerse una foto terminemos con lo de Álvarez don Roberto bueno lo de Álvarez vamos a ver lo de Álvarez no hay por dónde cogerlo en el sentido de que pero pongamos las cosas en su sitio este es un Mindundi y por lo tanto en lo que deja o deje de decir que ha cabreado bastante a los rusos pero bueno es que ni quita ni pone rey es que es un bueno es un tonto de lava y simplemente ha hecho lo que le ha dicho el sátrapa guerra civilista y traidor de momento a punto y además es que es tonto porque bueno tiene usted algo más que decir aparte de que es tonto y luego qué es lo que va a pasar lo que va a pasar es simplemente que las relaciones con Argelia se van a agriar mucho más y este si supiera un poquito un poquito de lo que es el mundo que tiene alrededor sabría que Argelia es el país económicamente y militarmente más fuerte del Mogreb y por lo tanto y que son nuestros amigos eran nuestros amigos en la época en que Rafael del Pino el mayor y más grande empresario de todo el siglo XX y yo firmamos los acuerdos con ellos así nos lo dijo Huari Bumedián el libertador de Argelia que nos nos lo de Roberto vaya terminando con el tema simplemente que este imbécil lo que ha hecho es agriar más todavía si es que tal cosa cabía la relación con el país más importante económica y militarmente de todo el Magreb y Marruecos son nuestros enemigos han sido nuestros enemigos históricamente y seguirán siendo nuestros enemigos entonces lo que hay que preguntarle y le tiene que preguntar la oposición sobre todo le tiene que preguntar la oposición es por qué el sátrapa guerra civilista y traidor dio este giro de 180 grados sin consultar con nadie porque Alvarez Alvarez aparte de un mediocre pero pues eso de cónsul de Bogotá ha venido aquí al ministro o sea calculense ustedes don Roberto vamos terminando porque tenemos que ir a otros temas pues dígame usted lo que quiere no no digo que nada más que termine usted a ver que el daño de Alvarez y perdón el tapado aquí que es José Borrell José Borrell es un tío pero digo que termine no que se enrolle más vale vale pues nada que esto lo que hace es agriar muchísimo más y hacer más difícil si es que cabe que sea algo más difícil nuestras relaciones económicas con Argelia que vamos a pagar muy muy caras Bueno Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo y cuídese mucho otro para usted y amigos vamos a continuar porque atención a esta noticia que dice el gobierno inicia una campaña informativa para nacionalizar a violadores y pederastas extranjeros el gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una campaña para poder nacionalizar a violadores y pederastas extranjeros dice esta noticia una polémica campaña que se pone en marcha en pleno estallido de delitos sexuales en todo el país relacionados con manadas integradas por personas de origen español y extranjero el Ministerio de Justicia de Pilat Job ha publicado en los últimos días dos vídeos en sus redes sociales oficiales titulado cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales tutorial paso a paso y cancelación de antecedentes penales y sexuales que es y quién puede solicitarla vamos a ver un poco de este vídeo amigos que se van a quedar ustedes se van a quedar ustedes con los pedos como escápias ¿tienes derecho a la cancelación de tus antecedentes penales? te explicamos paso a paso cómo conseguirlo de forma online los antecedentes penales recogen la información de las sentencias firmes que posee una persona mayor de 18 años por cometer algún delito dentro del proceso de transformación digital que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia se ha desarrollado un sistema robotizado certificado de automatización que cancela de oficio la mayoría de las penas que cumplen con los requisitos marcados esto significa que tu pena puede cancelarse sin que tengas que solicitar para consultarlo puedes solicitar un certificado de antecedentes penales y o sexuales en el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo ten en cuenta que para poder solicitar la cancelación de antecedentes penales deberán cumplirse una serie de requisitos como la extinción de la responsabilidad penal es decir que la pena ya se haya cumplido o que haya prescrito pues amigos ahí lo tenemos ahí lo tenemos es increíble o sea este es el gobierno feminista este es el gobierno que quiere cancelar los los delitos o los antecedentes a violadores y a pederastas ustedes imagínense un pederasta que sale de la cárcel y dicen que la mayoría vuelven a redecidir igual que los violadores y encima lo que está diciendo es a personas que pueden conseguir la nacionalidad española ¿cómo conseguirla? pero este gobierno ¿de parte de quién está? ¿de las víctimas o de los delincuentes? o sea ¿hasta qué infamia moral está llegando esta gente? de dar consejos a violadores y a pederastas para que puedan cancelar sus antecedentes penales y poder nacionalizarse pero ¿en qué mundo vivimos? ¿qué clase de personas dirigen este país llamado España? esto es un esperpento de dimensiones literales amigos que tiene que conocerlo todo el mundo meta un pederasta en su casa señora Job ministra de justicia meta un violador en su casa ayúdele usted desde su casa y con sus hijos al lado a que cancele los antecedentes penales para que puedan nacionalizarse o Irene Montero mételo en tu chalé a los violadores y a los pederastas y tú con el ordenador les ayudas a cancelarlo o la ministra Montero o la Calviño o la Belarra o esta chusma amigos que no le importamos nada que ponen en peligro nuestra seguridad día sí día también esto esto ¿hasta dónde va a llegar? es que no hay un mínimo de dignidad humana en un gobierno que su principal misión que su principal misión amigos ¿saben cuál es? defendernos defender a sus conciudadanos con leyes que nos protejan no alentar a violadores y a pedastas a poder nacionalizarse aquí en España para que encima se queden y tengan todo lo que tengan que tener y hagan todo lo que tienen que hacer y que no deben hacer pero vamos a seguir amigos vamos a seguir porque esto es increíble bueno voy a darles una buena noticia porque dice la siguiente Fernández Grande Marlaska encabeza el grupo de desfenestrados que saldrán tras la crisis del gobierno Juan Espadas será el impulsor de la segunda crisis de gobierno de esta legislatura su previsible pesimismo o su previsible fatal resultado en las elecciones andaluzas se llevará por delante a ministros como Fernando Grande Marlaska Margarita Robles o Pilat Job y podrá la cuerda floja a otros como José Luis Escrivá con algunos hay menos dudas como es el caso del ministro del interior a quien Pedro Sánchez lleva años buscando una salida pero con otros como es el caso del titular de seguridad social están en una situación marcada por las dudas en cualquier caso julio será el escenario de una crisis de gobierno previsiblemente y siempre que Espadas cumpla con los sondeos y hunda el partido socialista en Andalucía amigos ojalá ojalá que se hunda el partido socialista en Andalucía ese partido del cual Zapatero dice que está muy orgulloso el partido más corrupto de toda Europa que es el ejemplo a seguir por el PSOE en España tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Villacorta buenas noches don Javier ¿cómo está usted? hola Jesús buenas noches asado de calor que como supongo que tú don Javier aparte de de este calor que te voy a contar una historia yo me casé hace 5 años un 16 de de junio y hacía más calor que que hoy sábado y además tenía que ir con enchaqué y con todo lo aguanté pero seguramente el cielo estuviera azul y no gris como está ahora o es de ese color de ese color tan raro cuando me casé el cielo era precioso enhorabuena don Javier le voy a hacer una pregunta ¿qué opina de esta remuneración del gobierno que pretende Sánchez después de las elecciones andaluzas donde hay personajes como Marlaska como el infame Marlaska Margarita Robles muy acosada también por el caso por el expediente de Royuela y otras como Pilar yo bueno yo lo que opino es que mientras no sea Sánchez el que se vaya pues los demás me dan un poco igual porque a uno malo es probable que le sustituya a uno peor es cierto que los personajes de los que estabas hablando Marlaska es especialmente especialmente nefasto pero ya sabes lo que dice el refrán que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer imagínate viniendo de la mano de Sánchez lo que se nos puede venir encima bueno de la mano de Sánchez que puede pasar cualquier cosa porque las últimas informaciones que nos llega del director del debate pues más o menos nos está hablando de que Biden tiene unos informes secretos o sea tiene unos informes secretos que podrían echar del gobierno a Sánchez voy a leer la siguiente noticia dice el periodista Vito Rubiro revela que el gobierno de los Estados Unidos tiene información muy comprometedora sobre Pedro Sánchez a ver si nos ponen la noticia los compañeros bueno parece que no la ponen ahí lo tenemos si ustedes se ponen a leer ahora cualquier medio de manipulación español se van a encontrar con informaciones sobre Sánchez Marruecos Argelia y el Sáhara ciertamente graciosas si sabemos que son graves pero no resulta gracioso que a estas alturas de la película se siga protegiendo la decisión de Sánchez sobre el Sáhara con calificaciones como torpe o contradictorio cuando casi todos sospechamos que hay muchísimo más por detrás ya no nos creemos que el comportamiento de Sánchez se justifique por dinero por ansias de poder o porque simplemente es tonto ya que creemos que no lo es con Sánchez hay mucho más detrás está su mujer Begoña Gómez y sus muchas andazas además de los rumores que todos hemos oído sobre ella pero creemos que hay mucho más Sánchez se está haciendo y se está comportando como se está comportando porque hay mucha información que alguien conoce sobre él y teme que salga a la luz en resumen que a que o que hace que le manden o que pueda saltar por los aires tengan en cuenta a que se dedica su suegro y cuántas cosas habrá por detrás cuántas cosas se habrá podido ver en los negocios de su suegro cuánta gente importante habrá pasado por ahí imaginen además está la información que sobre todo esto se está sacando a través del expediente de Royuela ahora recojan toda esta información que encuentran sobre este y otros asuntos en los que anda Sánchez por detrás y mézclenlo con lo que está contando Beito Rubiro y se darán cuenta de que hay gato encerrado y amigos ustedes dirán ¿qué ha contado Beito Rubiro? pues vamos a escucharle yo de todos modos sobre el tema de exteriores Carlos quería daros un dato que me contaron una persona muy solvente un empresario de gran conocimiento del sector dijo que la semana pasada estuvo aquí un general ¿sabéis? Estados Unidos a diferencia de todos los países que tienen tres ejércitos aire o tierra, mar y aire Estados Unidos tiene cinco porque tiene tierra, mar y aire los clásicos más el ejército que está ante una posible guerra en el espacio y un ejército de ciberseguridad pues bien el general que llegó hasta hace muy poco la gran agencia de seguridad de cibernética de la ciberseguridad norteamericana le comentó a un grupo de notables y conspicuos españoles en una reducidísima cena de Madrid la semana pasada dijo lo que saben los norteamericanos de Sánchez mucho más grave de lo que se pudo haber espiado en Pegasus es decir que sabe Biden para que Biden no le dé ni un minuto de conversación al señor Sánchez nosotros no lo sabemos pero no cabe duda que tenemos un pato cojo en la Moncloa tenemos un pato cojo en la Moncloa y Estados Unidos por medio de su servicio de inteligencia por la CIA lo sabe y lógicamente lo sabe Biden yo le voy a dejar varias preguntas en el tintero para que usted las vaya cogiendo según le convenga la primera de todas puede ser que Biden sepa los acuerdos de Podemos y Sánchez y los acuerdos a la vez con la narcodictadura venezolana los condicionamientos de política exterior y las alianzas por un lado puede ser que Sánchez o el gobierno de Estados Unidos sepa los negocios turbios de su suegro como decía esta noticia y los negocios turbios que enlazan con su mujer y Marruecos y que le comprometa o puede ser en este caso y como habla mejor el expediente de Royuela que Sánchez esté detrás o tenga relación con esa metamafia de Miami que le pueda relacionar con asuntos de sangre esas tres preguntas las dejo en el aire bueno yo creo que Jesús voy a ir por lo fácil yo te voy a decir que es un poco de todo y te voy a explicar por qué para empezar yo lo veo por la forma en la que ha llegado Sánchez a la presidencia del gobierno si te das cuenta estamos hablando de un personaje que en el año creo que fue 2016 fue expulsado del partido socialista por el famoso intento de pucherazo en el que se le pilló detrás de la cortinilla aquella famosa ocultando una urna donde iban metiendo votos favorables a él a pesar de eso y sorprendentemente en condiciones normales este habría sido un personaje que habría salido de fenestrado pero de una forma sorprendente se volvió a apuntar al carro a subir al carro del partido socialista e incluso logró ser secretario general y no solo eso después de unas elecciones más que turbias con unos resultados más que turbios después del por supuesto de la moción de censura a Rajoy con unos resultados más que turbios y no hay más que preguntar elecciones transparentes sobre las fórmulas matemáticas que se usaron para que en esas elecciones se dieran los resultados que se dieron Sánchez logró ser presidente logró ser presidente con minoría una minoría absoluta y está pactando con quien está pactando yo recuerdo las hablábamos de la narcodictadura recuerdo las 40 maletas de Delsi estamos hablando de de los negocios de su suegro pero bueno pues yo recomiendo a la gente que haga una búsqueda en Google y busque Sabiniano Gómez Saunas y se encontrará con que las saunas de Sabiniano Gómez estaban muy cercanas a la sede central del Partido Socialista de Madrid creo recordar y que por allí pasó mucha gente entre ellos un político del Partido Popular de Mallorca que en su momento fue detenido pero bueno recomiendo a la gente que haga esa búsqueda de Google y también tenemos la información que está saliendo del expediente de la Ruyola es decir si hacemos un batiburrillo de todo eso podría ser cualquier cosa y hay que recordar que en los últimos tiempos antes de que Trump dejara de ser presidente de los Estados Unidos el fiscal Barr que ahora mismo bueno ataca a Trump pero el fiscal Barr decía tener información muy comprometida sobre la situación sobre la situación no solo de la narcodictadura de Venezuela sino la situación de la relación que esta podría tener con el Partido Socialista y como España podría ser una base o una especie de puerta de entrada del narcotráfico o de la narcodictadura venezolana tanto a España como a Europa entonces yo creo que para que un personaje como Sánchez esto que no tiene principios no vamos a decir que sea tonto pero principios no tiene yo creo que es un tío listo haya llegado a ser presidente del gobierno es porque algo oculta por detrás y si te das cuenta las decisiones que está tomando al frente del gobierno ni siquiera son estúpidas o irracionales o sea ni siquiera se pueden calificar simplemente como eso sino que son tan sumamente estúpidas e irracionales que tienen que estar tomadas por algo oscuro que tenga por detrás no podemos saber lo que es realmente ojalá lo supiéramos pero bueno que hay algo oscuro en Sánchez bueno yo creo que eso lo sabemos todos además para matizar un poco Zapatero que es el embajador de la narcodictadura de Venezuela dice mucho que es el auténtico presidente de la sombra y ya sabemos que Zapatero está digamos en el punto de mira de los Estados Unidos de América si si al igual que Zapatero se dice que es el presidente de la sombra de Obama se dice que es el presidente de la sombra de los Estados Unidos esta semana pasada con quien se ha encontrado Sánchez en Málaga creo recordar que ha sido con Obama con el verdadero presidente de los Estados Unidos que si te das cuenta a la par que está haciendo está sucediendo con Zapatero cada vez está apareciendo un poquito más está enseñando un poquito más la patita y está dejando a Biden en este caso en Estados Unidos como si fuera un auténtico bueno realmente lo que yo creo que es pero como un auténtico monigote que solo sirve para aparecer en pantalla en el atril ese del escenario de la Casa Blanca y decir alguna que otra incongruencia Javier hais publicado la siguiente noticia Andalucía ya vuela pucherazo y nos lo van anunciando para que lo vayamos asimilando que hay detrás de esta noticia que todo el mundo se ha quedado pues bastante descolocado se preparan algún tipo de pucherazo los socialistas o es tan apabullante la victoria que se prevé del centro derecha que el pucherazo no va a ser suficiente vamos a ver el pucherazo incluso puede ser para que la victoria no sea tan apabullante para que el resultado de los socialistas no sea tan nefasto como se prevé o para que porque además el candidato que tienen es ya nefasto de por sí no hay más que verle o incluso para que el resultado del box no sea tan bueno como parece ser que podría ser la realidad es que hay un dato en Andalucía que llama mucho la atención y más habiendo vivido las experiencias que hemos vivido tanto en España como en las elecciones de Estados Unidos de 2020 que todos recordamos en Andalucía se ha incrementado el voto por correo un 98% y como ya se sabe que de momento incluso se han ampliado los plazos para las elecciones y tal y como ya se sabe que aquí hay de todo menos disimulo los socialistas se alegraban de esa ampliación de plazo porque decían que les podría beneficiar a ellos es decir estamos hablando de que sorprendentemente donde más sospechas hay y con quien más sospechas hay no hay disimulo el uno se alegra de que el voto por correo se aumente el voto por correo es lo más manipulable de todo y tenemos muchos ejemplos en todo el mundo en las últimas elecciones a bote pronto Francia Estados Unidos de como ha habido unos resultados electorales bastante sorprendentes con vuelcos extraños como el que hubo en Francia recientemente con Le Pen y Macron o como el que hubo en Estados Unidos en 2020 o como los resultados electorales que se están produciendo en España yo solo quiero recordar a la gente que no se está a todos los espectadores que no se está cumpliendo la ley y que no se está haciendo el recuento que se deben hacer en las juntas electorales centrales siempre en los días posteriores a las elecciones eso debería dar más pistas sobre lo que hay veremos a ver ya no queda nada bueno las elecciones son mañana veremos a ver en qué quedan las elecciones y veremos a ver si nuestras sospechas se cumplen pero bueno creo que como siempre a pesar de la reciente pérdida de Ignacio Vargas elecciones transparentes va a estar va a estar muy muy pendiente de los resultados que pueden aparecer allí pues don Javier Villacorta director del diestro muchas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo para ti también Jesús Ángel gracias y amigos antes de irnos a publicidad permítanme darles un consejo para este verano un hotel de lujo en un auténtico paraíso como es la Costa del Sol Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar por supuesto a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos un hotel de lujo que no se pueden perder en un auténtico paraíso donde se juntan dos cosas muy importantes el relax y la salud vayan y llamen consulten su página web nos vamos a la publicidad amigos pero no se vayan porque viene Graciano Palomo para hablarnos de las elecciones andaluzas de la última hora de las elecciones andaluzas atención a ese bombazo informativo que prepara en Graciano Palomo también va a venir el señor Picatostes para hablarnos del Papa y como no hablaremos de la trama de la trama que hay amigos entre Sánchez su mujer y Marruecos que está poniendo en duda su cambio de postura sobre el Sáhara y también hablaremos de esa guerra directa y abierta entre Francisco I contra Soros y Biden que ha dicho el Papa y porque ha dicho que la guerra de Ucrania ha sido provocada todo esto después de publicidad si se van amigos nadie se lo contará que hablemos y a 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 Gracias por ver el video.